La detención del abogado de apellido Cerdas Salazar de 61 años se dio pasada a las 6 de la mañana en dos allanamientos realizados en el centro de la provincia de Alajuela. De acuerdo con la investigación del OIJ de Alajuela, que duró 11 meses, lograron determinar que el abogado utilizaba la mampara de venta de marihuana para fines medicinales, pero que también se trataba de venta para consumo masivo para personas adictas. Esta vez efectivamente logramos comprobar que era para fines medicinales, sin embargo esa era la cortina de humo, lo que podríamos decirle popularmente como la mampara o la fórmula que aparentaba ser, pero que nosotros mediante diferentes técnicas y estrategias de investigación que no podemos revelar, demostramos también que se daba para el consumo masivo de personas con problemas de adicción, para el consumo recreativo, para alterar su sistema nervioso, verdad, usándolo como un estupefaciente que produce ciertos efectos en el cuerpo, por ejemplo depresión, un poco de ansiedad y otros efectos que tardan semanas en el cuerpo. En febrero del 2013 fue la primera vez que la policía detuvo a este abogado, pero se estimaron esa causa por falta de pruebas. Para las otras tres ocasiones fue llevado a juicio en el 2016, pero fue absuelto. En los dos allanamientos realizados este jueves encontraron una escopeta, una carabina, un fusil de asalto AK-47 y un revólver. Además se encontraron capullos, picadura y plantas de marihuana. Y hemos encontrado capullos que producen el aceite, que de nuestra teoría, la hipótesis policial es que se usa en los vaporizadores y para otros fines también, también picadura ya lista como para lo que popularmente llaman enrolar, hacer ya el puro, verdad, y también los capullos que producen el aceite. Tenemos algo de dinero. Los dos allanamientos se realizaron 75 metros al sur de los tribunales de justicia y la otra vivienda a 100 metros al este también de los tribunales en Alajuela.